El organizador es Pepe Fernández Zafur, de un tiempo a esta parte se ha decidido darle relevancia a esta fecha ya con, bueno, desfiles casi como las de las fechas patrias, con la particularidad que van siendo itinerantes y van recorriendo distintos lugares. Bueno, en esta ocasión estarán en Goya. ¿Cómo le va Fernández Zafur? Buen día, Cristina, los saluda. Buen día Cristina, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Bueno, ¿está todo listo para el domingo? Parece que el pronóstico nos indica que el tiempo va a acompañar o no. Gracias a Dios, sí. Está todo ya prácticamente en un 95% listo. Entre esta tarde ya terminan nuevas tribunas, los palcos, se colocan las vallas, la cartelería. Así que estimo que ya para mañana, sábado, tenemos 100% listo el escenario para el desfile. Importante desfile que se va a realizar en la ciudad de Goya. ¿Quiénes desfilarán? Bueno, comienza el desfile de 1.500 alumnos. Sigue, continúa con el desfile, 1.500 excombatientes. Después vienen bomberos, personal sanitario, agentes sanitarios del hospital de Goya que pidieron desfilar. Que por supuesto, por todo lo hecho en la pandemia, me parece que es un lindo homenaje también para ellos, tanto como para los bomberos, por el tema de los incendios. Va a desfilar prefectura, va a desfilar policía en la provincia de Cazadores Correntinos y gendarmería. ¿Qué cosa no? Porque uno podría decir, bueno, un domingo a la tarde, por ahí lo que menos quiere alguien es tener que asumir algún compromiso o obligación. Y sin embargo, la gente quiere ir al desfile, la gente del hospital quiere desfilar y quiere también estar. Eso se ha convertido no solo en un punto de encuentro, sino también en algo que los convoca a todos, más allá de los excombatientes. Sí, por supuesto. Si hay un sentimiento muy especial para esta fecha y para, sobre todo, homenajear a los excombatientes. El año pasado en Santa Lucía, estimaciones de la policía, hubo 12.000 personas en Santa Lucía en el desfile. Yo estimo personalmente, y ojalá que no me equivoque, que voy a superar las 20.000 personas sin lugar a dudas. Es un acto muy emotivo. Hemos armado tribunas para 5.000 personas. Tienen, por supuesto, preferencias los excombatientes. Hay dos palcos, autoridades. Está todo previsto, digamos, como para que sea un éxito y que lo homenaje. Porque, sobre todo, la política de Estado que ha tomado la determinación, la provincia, de llevar adelante con este... Debe ser la única provincia que tenga conocimiento, que se conmemora el Día de los Caídos en Malvinas y los excombatientes, excorrientes. Así que yo pienso que ojalá que se pueda continuar con esto porque es una fecha de mucho sentimiento y que la gente realmente quiere presenciar. Una de las cuestiones más difíciles debe ser la organizativa. Movilizar 1.500 excombatientes amerita y obliga un trabajo en forma conjunta, la provincia con los centros, ¿no? Sin lugar a dudas. Para que se imaginen, van a estar en Goya 32 colectivos trasladando a excombatientes de toda la provincia. A eso sumado combis que contratan los centros de excombatientes, más los automóviles particulares. Es decir, la dimensión de esto, quiero expresarle que a la noche va a haber una cena. Se eligió justamente Goya por la infraestructura que tiene el tinglado de Costa Surubí, que por más que lo llevan, no hay ningún problema en llevar adelante la cena. La cena está prevista para 4.000 personas, destinada exclusivamente a excombatientes, familiares y autoridades. Por supuesto, el 95-99% de esos 4.000 personas son excombatientes y familiares, sin lugar a dudas. ¿Sabe si el gobernador va a estar, porque estaba en Israel o está en Israel todavía, si en esta oportunidad llega a Goya para el domingo? ¿Usted tiene teléfono de Dios? Porque yo no le sabía contestar la pregunta. Mire, a ver, conociéndole al gobernador, no tengo duda de que va a hacer todo lo posible para estar presente el domingo, el 2 de abril, en la ciudad de Goya. Pero, honestamente, ustedes saben cómo es el tiempo. Bueno, está acá a la vuelta, está en un lugar realmente alejado, en otro país. Y Dios permita, ojalá que pueda estar. Está bien. Y bueno, entonces, ¿empieza a qué hora esto? Está previsto, digamos, el acto que de inicio 18.30. Se convoca a 18 horas, está previsto que de inicio 18.30 con la parte protocolar, una revista de tropas, saludo a las banderas, que va a estar acompañado al señor gobernador, si viene, por supuesto, con el señor intendente y el general de brigada, Aldo Ferrari, que tiene asiento en Curuzucuatiá. Después viene el himno nacional, la marcha de Malvinas, los discursos que va a tener el presidente del centro de excombatientes de Goya, Roque Zavala, palabras del señor intendente, María Norma Echea, y palabras del señor gobernador Gustavo Valdés. Sería, y después viene desconcentración, se inicia el desfile, y para que ustedes dimen, el desfile, más o menos tiene una duración de tres horas. De ahí en más, ya por supuesto, ya hay desconcentración y la cena. La cena, exactamente. Va a ser un desfile que va a ocupar gran parte de la tardecita-noche. Mire, por lo general termina 21, 21 y 30 horas fácilmente. Claro, pero ahora ya a las 7 y media ya empieza a oscurecer, porque los desfiles del resto de las fechas patrias uno está acostumbrado a verlos durante el día. O sea que tiene otro condimento en este caso. Esto se hace a esa hora justamente para que finalice y se puedan ir los comatientes a la cena. Esto es un poco la idea. Y está bien, porque indudablemente que las temperaturas en corriente todavía han cambiado notablemente y se hace sentir el calor. Pero bueno, mientras no llueva, bienvenido. O sea, el año pasado... No, no hay ni 0% de probabilidad de lluvias para el domingo. Es más, totalmente despejado del cielo. Esa es muy buena noticia y la agradezco, porque ¿saben qué pasa? Yo digo yo, con la experiencia que tengo en el evento, digo siempre, uno puede prever todo. Menos la lluvia. Así que bueno, desgraciadamente. Y este último año, del año 97, que vengo organizando por pedido del gobierno, hemos pasado de todo. Se sorprendió el desfile. La cena del año pasado fue desastrosa, porque diluviaba. Y la gente quería estar en la cena. Fue realmente vergonzoso. Pero bueno, por eso mismo es que se eligió Goya. Y quiero decirle que Goya va a ser sede permanente de la gesta de Malvinas el 2 de abril. Eso decidieron ser otro excombatiente de la provincia. Así que ya por lo menos un 50% del evento está asegurado por la infraestructura que tiene Goya para eso. O sea, ¿se va a hacer ahora fijo siempre en Goya? Exactamente, sí. Sí, porque ¿sabe qué pasa? Mire, para que ustedes se hagan una idea. Prácticamente necesitamos una cancha de fútbol para instalar todas las mesas para los 4.000 combatientes, el escenario, etcétera. Y esa es la dimensión para que ustedes dimensionen el espacio que se ocupa, ¿me entiendes? Y desgraciadamente llovió dos días antes o llovió en ese momento y se complica, se complica el tema de la cena. Fernanda Fursi, si alguna vez tenemos una buena relación otra vez con el gobierno nacional, ¿van a volver los tanques? Eso fue el 25 de mayo. Claro, pero fue una fiesta, tuvimos la posibilidad de ver los tanques. Y bueno, ojalá que sí, porque realmente disfrutamos. Ese fue un desfile en el año 2019, un desfile espectacular que prácticamente personalmente me encomendó el señor gobernador que me ocupara. Y bueno, estoy esperando su regreso para decirle si este año hacemos o no. Pero algo escuché, no de él, sino del general Ferrari, que me dijo, Che Pepe, mira que parece que este año volvemos con los tanques. Bueno, ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Para el 25 de mayo. Exactamente, pero estoy anunciando, estoy diciendo que hay una posibilidad. Depende todo del señor gobernador. Afur, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que pasen buenos días y buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Muy amable. Bueno, en esta charla algunos detalles de lo que va a ser el acto central con el desfile más la cena por el 2 de abril y algunas definiciones, sobre todo esto que Goya va a ser sede fija. Sede permanente. Sí. La verdad es que entiendo los motivos por los cuales deciden buscar Goya, la segunda ciudad de la provincia, la que tiene una infraestructura que permite que pese a las inclemencias climáticas y se pueda organizar un poco mejor. Era lindo que vaya itinerando, ¿no? Porque excombatientes hay en casi todos los departamentos de la provincia. Claro, lo que pasa es que si lo estableces con cena, si lo haces solamente desfile, bueno, es mucho más fácil. Una cena para 4.000 personas te exige. Tú te dijo 23 colectivos, ¿no? Sí. 32 colectivos. Pero bueno, Goya bien, porque se fija una fecha también en su calendario que es muy convocante, que es muy profundo el sentimiento que genera. Así que, bueno, para Goya se le suma en su...